Es el lanzamiento de la temporada de crucero, como bien decías, no porque empiece hoy, por suerte este año empezó más temprano, pero bueno, hoy es un día muy particular, tenemos tres cruceros, cuatro en la bahía, y vamos a lanzar oficialmente una temporada de crucero, es un segmento que viene creciendo, que tenemos un debe, pero que estamos en vía de solucionar, lo que es mejorar la infraestructura aquí en el departamento de Maldonado, y que bueno, atrás de cada riego de crucero hay mucho trabajo para nuestra gente, sobre todo los transportistas que han pasado momentos difíciles, y ojalá que siga creciendo. Una temporada de crucero con más escalas que el año pasado. Sí, con más escalas, muy buena el Montevideo, buena acá, y hago la salvedad porque acá, lo que decíamos antes, como todavía no hemos podido tener la infraestructura adecuada, a veces hay algunos de los cruceros que no llegan por condiciones climáticas, o no desciende todos los que pudieran descender, así que esperamos que en el mediano plazo poder solucionar esto. ¿Qué balance se hace de lo que es la operativa, tanto en el Muelle de la Parada 3 como en el puerto de Punta del Este? Es una operativa compleja, es el momento, por lo menos estos días de enero, donde hay más gente, por lo tanto ahí la Intendencia a través de la Dirección de Tránsito, el trabajo coordinado con los operadores, con la gente del puerto, hay que coordinar un montón de cosas para minimizar las molestias que se generan, bueno, cuando hay un movimiento tan concentrado, de mucha gente en el mismo lugar. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.